Hola, nos vamos a ver ahora frente a una salsa muy normal, una salsa de tomate, una salsa de tomate casero que nos servirá para cualquier adelanto en una comida o añadir a cualquier cosa. Vamos a hacer una salsa de tomate normal, pero casera. Tenemos la cebolla, pimiento rojo y tomate. Tomate que puede ser este tomate o puede ser otro tipo de tomate, da igual, o tomate que podemos comprarlo en el súper de lata, pelado solamente o triturado y nos puede adelantar más o menos la faena. Picamos la cebolla y el pimiento rojo, pues bien picadito. Una vez que lo tenemos todo picado, procedemos a ponerlo, ya hemos puesto el aceite, le podemos poner la cebolla y le ponemos fuego y bueno, que se vaya haciendo poquito a poco. Una vez que ya hemos sofrito un poquito la cebolla y el pimiento, le podemos poner un poquito de sal también y bueno, podemos usar diferentes tipos de tomates, pero esta vez si bajamos el fuego no hay problema, podemos poner un rallador y directamente, ya una vez que hemos lavado los tomates, todos los tomates que queramos, podemos proceder, bueno luego hacemos más, pero de esta forma podemos ir rayando el tomate directamente a la sartén. Una vez que le ponemos el tomate, pues bueno, continuamos, que se vaya haciendo la salsita de tomate y a esperar que termine de hacerse la salsa. El resultado del tomate es que, si no lo trituramos, pues tiene trocitos, que se encuentra la cebolla, el pimiento y tomate más o menos entero. Si lo trituramos un poco, pues tenemos este, este otro tipo de tomate que es, bueno, pues más trituradito, de forma que los podemos tapar y guardar en la nevera para cuando lo necesitemos.